Reitero que más allá de este contrato, trabajé 25 años en el medio artístico como actriz, conductora y además realicé diferentes campañas de publicidad, por los cuales he recibido los pagos producto de mi trabajo. Para continuar forjando un patrimonio para mis hijas, en el 2009 inicié la búsqueda de un terreno para construir una casa. Efectivamente, conocí al ingeniero Juan Armando Hinojosa. Como he conocido a muchos otros empresarios, profesionistas, artistas y otras personas, por las actividades inmobiliarias a las que se dedica, le comenté que quería adquirir un terreno y construir una casa. Acordamos que una de sus inmobiliarias adquiriera un terreno y construyera la casa a mi gusto y con el arquitecto de mi elección. Yo me comprometí a que una vez que se terminara la construcción de la casa, celebraríamos un contrato de compra-venta. La inmobiliaria consiguió y adquirió en noviembre del 2009 el terreno de Sierra Gorda número 150, que está junto a mi casa de Palmas. Se inició la construcción de la casa en el mes de julio del 2010. Tiempo después, la inmobiliaria me comentó que el terreno de junto estaba en venta y se acordó que se compraría para integrarlo a la casa que estaba en construcción. Una vez concluida la casa, el 12 de enero del 2012, firmé con la inmobiliaria una compra-venta con reserva de dominio respecto a los inmuebles fusionados con número 150 y 160 de la calle Sierra Gorda, así como en relación con las construcciones en ellas edificadas. En esa fecha, se me dio formalmente la posesión. El total del precio de la compra-venta fue de 54 millones de pesos a un plazo de 8 años, con un interés del 9%. Al día de hoy, he pagado un total de 14.343.555 pesos, monto que equivale casi a un 30% del total del precio.